Aviso que yo viajaré a recibir el premio Juan de Mariana. Veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona. ¿Por qué? ¿Por qué en España se planteó la posibilidad? Y él está tuiteando una nota, subilo vos si se puede, porque es una nota, que dice que le pueden prohibir a mi ley ingresar a España. Bueno, otra suerte. Bueno, una locura total. Otra suerte de delirio. Después de la humillación que recibió Pedro Sánchez, le quiere prohibir a mi ley entrar a España. Bueno, finalmente habló Abascal, después de todo este conflicto volvió a defender al presidente argentino Javier Milei. El titular de Vox lo decía así. Me parece que es totalmente intolerable generar un conflicto diplomático por un asunto personal. El gobierno no puede apelar a la soberanía, a la dignidad de España, cuando además ha pactado a nivel nacional y ha logrado la investidura como presidente aliándose con todos los separatistas que quieren destruir la soberanía y la unidad. Y además el Partido Socialista y en este caso también la Dirección Nacional del Partido Popular han cedido nuestra soberanía a las instituciones de Bruselas y apuestan por un federalismo europeo. Es decir, no están en condiciones ninguno de ellos de hablar de la soberanía de España. Y no se puede iniciar un conflicto diplomático y dejar sin embajador a los españoles que viven en Argentina por un capricho personal. El señor Sánchez no es el rey, aunque él se lo crea. La señora del presidente del gobierno no tiene, no es una figura institucional. Ahí da una clave, ¿no? En lo de que la esposa no es una figura institucional, más allá de lo que uno piense de lo que podríamos llamar el exabrupto de mi ley o la calificación de mi ley. Está el pelado Trebuch, lo vamos a sumar a la conversación, porque es muy interesante esto que dijo Abascal. ¿Cómo estás, pelado? ¿Cómo andas, chicas? Bien, bien. Vos sabés que recién nos decía algo, Rucaus, que a mí me pareció muy interesante también para entender el contexto de la política doméstica española y la utilización que hace Sánchez de esta confrontación con mi ley. Nos decía, hay elecciones prontamente. Claro, sí te dejo. A ver, la disputa es el PSOE y el PP. Vox todavía es una fuerza menor. Entonces lo que decía Rucaus, que es muy pertinente, es lo que busca justamente Sánchez, es hacer crecer a Vox y darle a Abascal toda esta relevancia que tiene en la disputa entre mi ley y Sánchez para dividir o fragmentar el voto de la derecha. Como aspiró a hacer el peronismo con mi ley para ir al pro. Básicamente, una lógica muy parecida. Pero detrás de todo esto me parece que se esconde algo, no sé si más interesante, pero probablemente para el gobierno argentino, para el gobierno argentino no, para Javier mi ley es más importante, que es la batalla cultural. Porque mi ley cree, con esto, o está convencido, que si pierde Pedro Sánchez, no es un golpe a Pedro Sánchez, sino un golpe y un mensaje muy fuerte y contundente y demoledor hacia el socialismo. Mi ley escribió hace un ratito nada más un tuit muy interesante que seguramente lo vamos a compartir en un instante nada más. Cosas que pasan. Ahí está. Veremos hasta dónde le llega el totalitarismo en sangre. Aviso que yo viajaré a recibir el premio Juan de Mariana. Veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona. ¿Por qué? ¿Por qué en España se planteó la posibilidad? Y él está tuiteando una nota. Sube y lo guste si se puede, porque es una nota que dice que le pueden prohibir a mi ley ingresar a España. Bueno, otra suerte. Una locura total. Otra suerte de delirio. Mirá, ahí lo tenés. A ver, a ver, a ver si es así. Pedro Sánchez sopesa, analiza prohibir la segunda visita de mi ley a España para recibir a un premio. Mi ley tiene previsto viajar a España 20 y 21 de junio. 20 y 21 del mes próximo. Es esto, me parece, que es el tema de la batalla cultural. Te digo algo respecto de esa eventualidad que no creo que suceda. Realmente sería gravísimo que no permitan que un presidente elegir democráticamente pise suelo español. Yo le recordaba, por ejemplo, a Rucafo y hablando con Marina. Yo cubrí muchísimos años Naciones Unidas, ¿no? Siete años seguidos fui a la ONU a cubrirlo como periodista. Me he cansado de ver cómo llegaban a Estados Unidos en la ciudad de Nueva York para participar de la reunión anual. Dictadores y autócratas de todo el mundo. Lo he visto allí a Hugo Chávez. He visto ahí a Castro. He visto ahí al presidente de Irán en aquel momento Mahmoud Ahmadinejad, el que lapidaba mujeres opositores, etc. Entonces, ¿cómo le van a prohibir a un presidente elegido democráticamente ingresar a un país hermano? Yo creo que es una locura. Y además, el tema de la confusión del agravio a una ciudadana, porque entiendo, las versiones son coincidentes, en que no tiene un estatus o una jerarquía superior al ciudadano de a pie, la esposa de Pedro Sánchez, yo entiendo, vuelvo a decirlo, porque hay que aclarar todos cien veces, yo creo que el presidente no debió decirle corrupta, porque técnicamente no es correcto, y porque es el presidente de la nación. Pero es una calificación a una ciudadana que no puede generar un conflicto de Estado. Hoy le dijo a Sánchez que tenía complejo de inferioridad. Ahora es entre los dos. Yo creo que ahora ya no, ya la ha corrido a la mujer. Claro, pero complejo de inferioridad es un... Para mí algo de fondo. Es una opinión, no es un delito penal. Un sector del progresismo y del socialismo cree que siempre está del lado del bien. Por definición, está del lado del bien. Todo lo que hacemos nosotros está bien, y el resto, por definición, está mal. Primera cuestión. Menoridad moral. Es decir, entonces, lo que son de derecha es mala palabra. Primer antiojera ideológica que tiene el falso progresismo. Argentino y europeo, ese. Y fíjense que en la... No sé si lo tenés, Gus, por ahí. En la respuesta del Adorni Español... No, la dos respuestas. En el silencio del Adorni Español. Por Adorni, no tiene que verle. Encanté que le digas el Adorni Español. Bueno, porque es el vocero del gobierno de España. Igual me parece que le va mejor que Adorni. ¿Vos viste lo que gana? Ah, lo que cobra. Sí, total, total, bueno. Le va mejor que Adorni. Vamos a escucharlo. Acá, en este silencio, está la respuesta global al conflicto. Y nosotros vamos a exigir respeto. En política. Sí, hola, portavoz. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a mi ley por haberle llamado fascista, drogadicto, o mala gente desde el gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que es tan mal que mi ley critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Portavoz, usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados. Efectivamente, a los medios de comunicación. Sí, y estoy aquí acreditado por algo, señor Pachilópez. Vale. Sí, ¿qué tal? Bueno, si querés preguntar si es cierto, es decirte que los... Lo destruyó. Me va mejor que Adorno, ¿eh? Sí, Vito Quiles, se llama el periodista, el periodista español, forma parte de un medio liberal de España. Entiendo que durante el transcurso de la tarde va a estar acá en el piso, para el programa que sigue, entiendo. Ah, muy bien. Va a estar en el piso, en el piso, va a estar en el piso, va a estar... Sí, va a estar en el piso. Es interesante, ¿sabes qué? En relación con esto, recién Marina decía... Soberbio el tipo, el vocero, ¿eh? No dice nada, no responde, medio... Maleducado, no soberbio. Maleducado, maleducado, maleducado. Mal que bien le va. Ah, sí, me ocurre. Sí. No, en relación a lo que decía Marina, es cierto que corrupta es una cosa, es decir complejo de inferioridad o qué... Sí, eso es una opinión. A lo que me refiero es que, a lo que iba, es que algo que nos dijo, me pareció interesante hoy, que lo dijo Mondino, cuando hablaba con Flor Donovan y también nos lo dijo en nuestro entrevistado Lizondo. Lizondo, Marcelo. Conflicto diplomático es otra cosa. Conflicto diplomático es cuando hay invasión territorial, conflicto diplomático es cuando hay territorio en disputa, cuando hay invasión, cuando hay contrabando. Irán, Irán y Argentina. Claro, por supuesto. Eso es una pirotecnia verbal que está claro que tiene implicancias en la política doméstica de cada uno de los dos países y si querés, yo la única asimetría que marco permanentemente, más allá de que mi ley está intentando este liderazgo regional de la derecha o mundial, es que la Argentina es un país que, en el concierto de las naciones, recién también nos lo decía Lizondo, es muy insignificante por los gobiernos que nos precedieron. Completamente marginal. 0.25 del comercio mundial. El comercio mundial. Tiene cepo, es un desfolteador serial, todavía no logra domar la inflación, es el único país en el mundo con estos indicadores de inflación. No tiene seguridad jurídica. Argentina hoy con mi ley, antes y hoy también, es un país pobre. Claro. El 100% de los argentinos están en la pobreza, 7 cada 10 pibes comen cuando... Independientemente de mi ley. Comen cuando puede... Esta es la Argentina que tenemos. ...participa del comercio mundial en, de mínima, el 0,3% lo que vos decís. No tengo el dato que me lo... Es decir, 0,3, 0,2,5. 0,25. Bueno, por eso. Hace 70 años eran casi el 1%. Es insignificante. Hoy, mi ley, con sus aciertos, sus errores, sus debilidades, sus activos, hoy en algunos lugares es más importante que el país. Esto es lo llamativo. Eso es lo triste también de la historia argentina. Y por supuesto, por supuesto, por supuesto. La decadencia. Porque esto muestra que Argentina también es un país decadente. Claro, claro. Absolutamente. Pero no por mi ley, sino porque no tenemos... No, por la historia que... Claro, exactamente, porque somos un país pobre. Totalmente. En 60 años lo único que hizo es ir hacia atrás en todos sus indicadores económicos. Y también, digamos, sociales. Es de una mirada muy de sentido común, viendo el liderazgo de Sánchez, ¿no? Que hoy... Está en duda, ¿eh? Que está en duda, lo decía Rukauf, no se le va a ser un vaticinio, pero bueno, no... Sí, la elección por ahora es una elección parlamentaria no define la presidencia. No define la presidencia. Sí, está claro. Pero iba a lo siguiente, qué triste que en una democracia, en una república consolidada como la española, esté dirimiéndose la campaña electoral en estos términos, cuando en realidad es mucho lo que tiene que explicar Sánchez. Sus alianzas para formar gobierno, para empezar, debería darle vergüenza a alguno de sus aliados políticos. Después las cuestiones de la mujer las dirimirá la justicia, por lo pronto yo veo faltas éticas en este tráfico de influencia, no sé si es judicializable, desconozco el código en el país, pero la verdad, qué caradura, Sánchez. ¿Vos no ves una matriz kirchnerista en gran parte de los ataques que hubo de gobierno español desde el presidente de la nación? Primero, si Pedro Sánchez diciendo che, hay que votar a Massa, anda fenómeno Argentina. Massa, los saludos, Sergio, querido, las conquistas sociales, 10 puntos, voten a Massa, ¿no? Sí, sí. Punto uno. Punto dos, después todo el coro de ministros diciendo cualquier cosa al presidente de la nación, cualquier cosa, cualquier cosa. Negacionista, de autoritario, negacionista, atenta contra la democracia, drogadicto, drogadicto, explotador. Otra cosa, el progresismo, tratando a alguien de drogadicto como si fuese un demérito en una enfermedad tratar, ¿no? Por supuesto. Es decir, también una confusión bastante importante. Y utilizar una enfermedad como descrédito. Nadie dijo absolutamente nadie, nadie pide perdón por eso. Ellos sí, mi ley levanta la voz, es altisonante, es cierto, yo creo que no debería haber dicho lo que dijo de Begoña Gómez, completamente de acuerdo. Ah, pero mi ley tiene que pedir perdón. ¿Sabés por qué le exigen pedir perdón a mi ley? Porque no es de izquierda. Este es el tema. Porque no es un tipo del falso progresismo. Si fuese un tipo del progresismo, bueno, y como no es un tipo rupturista, distinto, completamente, la verdad es que es muy difícil analizar a mi ley. Va a cantar mañana. Es muy difícil. ¿Esto está confirmado? ¿Va a cantar mañana? Adorni lo dijo hoy en la conferencia. Está confirmado. Por eso, como es tan difícil de analizar, sobre todo para los ojos clásicos de la política, de la política doméstica e internacional. Dicen, ah, no, tiene que pedir disculpas y todo acá el falso progresismo, todo lo que fundieron hasta el país. Alberto Fernández es el mascarón de prueba de la decadencia argentina. Sí, diciendo, ay, no, el presidente argentino que vaya al psicólogo, necesita un psiquiatra, no sé qué, hay que pedir disculpas. Otro que tiene la cara demasiado dura que explique la causa como una bigorna. La causa de los seguros y ya no le estoy pidiendo ni que explique la inflación corriendo a 300 en la punta que nos dejó y la hiper que dejó instalada con su ministro candidato. Y bueno, Milley va a volver dentro de poco a España a recibir este premio y Pedro Sánchez quiere prohibirle la entrada al presidente argentino a España. Es una cosa impresionante. España que, bueno, muchos se quejan allá, los españoles, hoy veía un posteo de Vox muy bueno que decía, bueno, dejan entrar a 300.000 inmigrantes, dejan entrar a Mansalva, gente, pero después quiere venir un presidente y no lo dejan. No lo dejan a Milley porque ofendió a Sánchez y por qué le duele y le molesta que haya hablado de su esposa. Ni siquiera la mencionó literalmente Milley. Hizo ilusión y el tipo agarró y bueno, y cazó completamente el palazo. Pero es espectacular que Milley, cuando lo han atacado, cuando le han dicho cualquier barbaridad, agarró y respondió desde su cuenta, agarró, respondió a él, fue y se lo dijo en la cara. En cambio, Pedro Sánchez ha tomado la ofensa de Milley a él como la ofensa al Estado, como la ofensa a todo el pueblo español, a sus instituciones. ¿Por qué? Porque en su concepto socialista él se cree todos los españoles, él se cree el poder del Estado, él se cree el poder de las instituciones y si alguien lo molesta a él, está molestando a toda España y el delirio que ya sabemos y ahora quieren declararlo persona no grata y prohibirle el ingreso a un presidente, nada más ni nada menos. Realmente es el delirio de delirios, no sé si terminará pasando, bueno, yo creo que si esto termina pasando y proscriben a Milley de España, le va a hacer mucho más daño a Pedro Sánchez que al propio Milley porque además los españoles están muy contentos con Milley. Veíamos hoy esta pregunta que le hizo Vito Quiles al vocero de España que es un desastre y les está entrando la bala por todos lados. Milley le dijo dos o tres cositas y ya los hizo entrar como locos, se están volviendo locos los tipos. Pedro Sánchez y compañía están completamente desesperados con Milley, están completamente dolidos y es lo que pasa siempre con los zurdos, ¿no? Es lo que pasa siempre con los zurdos y con todos los solemnes que hemos tenido acá diciendo ¡Ay, qué vergüenza internacional! Milley debería pedirle perdón y yo decía ¡No! Milley va al frente si hay algo donde se siente cómodo Milley en este conflicto yendo al frente es que lo ataquen porque siempre siempre, siempre siempre le tiran la primera piedra siempre los zurdos el periodismo y toda la gente les han tirado siempre la primera piedra a Milley Milley no ha ido a agredir a nadie de entrada siempre le han tirado la primera piedra y le han tirado piedras gigantes con catapultas le han tirado cualquier barbaridad justamente también desde España los ministros la vicepresidenta el propio Pedro Sánchez le han tirado con todo a Milley han llamado a votar a más han dicho de todo y después cuando Milley les contesta con esto ¿no? con esto tirando una indirecta a los problemas que realmente tiene la esposa de Sánchez con la corrupción no es que ni siquiera mintió para atacarlo ahí si salen a victimizarse es un escándalo internacional deberían pedir perdón qué sé yo bueno ya hasta propios diplomáticos españoles están diciendo che no la verdad que no la verdad que nosotros lo atacamos a Milley lo atacamos a Argentina y el tipo respondió hay que uno tiene que bancársela cuando sale a hacerse el picante cuando sale a agitarla cuando sale a tirar tiene que aguantársela mínimamente mínimamente qué sé yo pero el problema con Milley no es no es otra cosa más que su posición política no no es otra porque ha ido Petro ha dicho barbaridades de los españoles y no pasó nada no pasó nada no fue una ofensa al pueblo español no pasó nada aquí no ha pasado nada va Milley le contesta a Pedro Sánchez es una ofensa a todos los españoles bueno fíjense que los españoles están bancando lo más a Milley que al propio presidente porque nadie se lo fuma a Pedro Sánchez porque realmente ha perdido total y completa credibilidad y ahora con todo este escándalo de corrupción que tiene la mujer debería estar dando explicaciones a los españoles no pidiéndole a Milley que le pida perdón al pueblo perdón al pueblo español le debería pedir Pedro Sánchez con todo el escándalo que está haciendo con todo el desastre migratorio que está haciendo con la corrupción de su mujer debería pedirles él perdón a los españoles no a Milley ¿qué tiene que ver Milley? Milley en todo caso que Pedro Sánchez le pida a Milley que le pida perdón a él no a todos los españoles ¿por qué ofender a Pedro Sánchez es ofender a todos los españoles? bueno ese concepto colectivista y totalitario que tienen los socialistas porque cuando lo atacaron a Milley lo atacaron a Milley no atacaron a la totalidad del pueblo argentino y Milley no salió a decir atacaron a la totalidad del pueblo argentino me atacaron a mí dice el tipo y si lo atacan a él bueno que se la banquen que se la banquen si tienen un vuelto y bueno no se banquen el vuelto como siempre pasa con los zurdos que Milley les responde o cualquiera que les responde lo que pasa es que las balas de Milley les entran por 100.000 porque hoy por hoy es el principal referente de la libertad a nivel mundial Milley les responde le entran todas las balas a los tipos salen a llorar a victimizarse y terminan quedando más en ridículo todavía vamos a ver si le terminan prohibiendo el ingreso al presidente Milley de España estaremos muy atentos porque bueno si lo terminan haciendo yo creo que lo elevan aún más al propio Milley y se siguen cavando su propia tumba si te gustan estos videos te invito a que te suscribas al canal a que des este me gusta que lo compartas con todo el mundo tenemos que llegar a cada vez más gente tenemos que llegar bueno ahora que Milley está con todo este tema de Pedro Sánchez vamos a llegar a un público más amplio en España también lleguemos a cada vez más gente así que suscríbanse al canal y compártelo con todo el mundo a seguir dando esta batalla por las ideas de la libertad